Y te quiero provocar Camino cortando el aire con mi cintura Y tengo que conquistarte Ay, ay, ay Y un nabalabalas te quiero Y un nabalabalas tú no Y un nabalabalas me muero Y un nabalabalas te amo Y un nabalabalas te quiero Y un nabalabalas tú no Y un nabalabalas me muero Y un nabalabalas por ti me está latiendo el corazón Que me gusta Que me silbes De esa forma Tú me pones como un plan Que me gusta Ay, cuando ríes Pero gasta ya tu saliva Que me tienes muy confundida Si me quieres dímelo Camino cortando el aire con mi cintura Y tengo que conquistarte Ay, ay, ay Y un nabalabalas te quiero Y un nabalabalas tú no Y un nabalabalas me muero Y un nabalabalas te amo Ay, un nabalabalas te quiero Y un nabalabalas tú no Y un nabalabalas tú no Y un nabalabalas por ti me está latiendo el corazón Go, 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 go Camino cortando el aire con mi cintura Y tengo que conquistarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay. Y un da-da-da-da-da que quiero Y un da-da-da-da-da-da, tú no Y un da-da-da-da-da me muero Y un da-da-da-da-da-da te abo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!